6.50 minutos, el tiempo que sigue, se lo entrego totalmente a Alejandro Rodríguez Olloa, quien nos cuenta de las emociones vividas en estas jornadas a propósito de la Serie Nacional de Béisbol. Alejandro. Reiterado el saludo para ti, Anela, por supuesto, también para todos los televidentes. Sean bienvenidos a nuestro primer momento con los deportes. En notas del pasatiempo nacional, el líder de la etapa regular Pinal del Río, salió delante en las semifinales de la edición 63 de la Serie Nacional, tras dejar tendidos en el terreno a los industriales. Luego de una excelente labor monticular del derecho capitalino Andy Vargas, Rafael Orlando Perdomo no pudo completar la faena y en la novena entrada a falta de un out. Para terminar el encuentro, Jorge Joan Rojas igualó las acciones con imparable al Jardín Central. Luego, con bases llenas, el relevista Carlos Cuesta pegó un pelotazo al emergente y así el ajete que decretó el final del encuentro y la victoria para la nave que dirige Alexander Urquiola. Raúden Lazo se llevó el éxito con un cierre de lujo sin permitir hits ni carreras de dos y un tercio de labor. Y sobre lo ocurrido en el primer choque de esta serie, tenemos declaraciones de los protagonistas. Una importante victoria, creo que siempre en los primeros partidos se genera un poco de presión y bueno, ustedes estuvieron observando toda la situación del juego y creo que fue un juego digno, digno de un pleón. Yo sabía que me iba a tocar hoy un gran turno, es una experiencia muy importante, pero yo me preparé, llevo mucho tiempo preparándome para esto y gracias a Dios está saliendo el resultado. Un gran rival, un gran rival y siempre lo he dicho en las entrevistas, a todo el que hay aquí da por mérito propio, creo que el terreno es el que dice la última palabra y creo que hoy nos tocó a nosotros con la victoria. Y para hoy dará comienzo el otro cruce de semifinal entre los alazanes de Granma y los leñadores de las Tunas. El choque oriental comenzará por el Mártires de Barbados y tendrá por hora de inicio a las 2 de la tarde. Este encuentro será transmitido por las señales del canal Telerre Verde. Por su parte, hoy también volverán a saltar al terreno Leones y Pativerdes y el choque se podrá disfrutar por la señal del canal educativo y diferido a las 8 de la noche por el canal de los deportes en Cuba. Y cambiamos de tema, pues a solos días para que llegue a su fin la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales, el atletismo en la modalidad de salto de longitud aumenta la cosecha de preceas a la delegación de la Isla de la Juventud. Tenemos más detalles en el siguiente reporte. El denominado Deporte Rey aportó una medalla de plata a la delegación pinera que interviene en los Juegos Escolares Nacionales 2024. Carla de Amélis León Castañeda, de salto largo, conquistó el metal plateado al estirarse hasta los 5 metros y 28 centímetros, quedando a solo 0,25 centímetros del primer lugar. Aún así, resultó suficiente para demostrar su talento deportivo. La joven deportista, vía telefónica, comentó al respecto. Mi nombre es Carla de Amélis León Castañeda. La competencia en 60 longitud se presentó como lo teníamos previsto. Compendencia muy tensa para mí, pero me estaba jugando el todo por el todo. Estaba en seguimiento por entrenadores del equipo nacional y mi equipo necesitaba un buen resultado. Me preparé bien, pero abrí como una falta en la tabla. Y el que sabe lo que es eso, sabe lo que se siente cuando te quedan los intentos para clasificar. Pero gracias a mi preparación psicológica desarrollada en topes de competencia durante dos cursos, supe responder con solo dos oportunidades de resultados. Me valió la medalla de plata. También, el comisionado de este deporte en la isla de la juventud, Agustín Pavo Santos, ofreció declaraciones. El propósito de coger medalla, tenemos el propósito de que ella cogera medalla, aun cuando ella estaba en seguimiento nacional, porque ella estuvo el año pasado en quinto lugar, pero en buenas condiciones, tiene buen nivel técnico, y ya la comisión venía dándole seguimiento en cuanto a su resultado. Para nosotros, es un placer que en este momento ella haya confirmado su boleto de la entrada al equipo nacional de la juvenil. Pavo Santos acotó que una vez más este pequeño territorio insular da pasos agigantados en la incorporación de atletas de buen nivel a los equipos nacionales. Y finaliza así nuestro primer segmento dedicado a los deportes. Espere más informaciones en el segundo encuentro. Hasta entonces, tenga usted muy buenos días.